¡Hola Tomodachi! ¡Hola Tomodachi! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Pues resulta, resalte rebota Que me fui de compras Y no iba a comprar Específicamente esto, nomás iba a ser Mi despensa, pero resulta Que como ahorita está todo lo de Navidad Y ahorita está toda la revolución de lo de Mandalorian Porque se viene la tercera temporada De Mandalorian a través de Disney Plus Yo ya me vi como que estoy anunciando Y no me están pagando nada, pero como estoy Demasiadamente muy, muy fan De Mandalorian, pues cada cosa que veo De Mandalorian me lo compro Porque me gustan mucho los juguetes Por si ustedes no sabían Y todo lo que tengo aquí abajo, tengo la máscara De Mandalorian, de mando Tengo unos rompecabezas, de hecho tengo unos rompecabezas De aquel lado, que no he abierto Este es un rompecabezas que tengo aquí Este es un dibujo que me dieron apenas Me lo mandaron con D.Va, miren Es un Mandalorian, miren Lo voy a sacar de aquí, es un Mandalorian Con Grogu, que es Baby Yoda Este Entonces cada vez que yo veo algo De Mandalorian, pues me lo compro Miren, este me lo regaló Mi cuñada Itzel Es un este Un Funko Funko se le dice? Funko? Funko Es un Funko de mando con Baby Yoda Tengo muchísimas cosas, tengo un chorro De todo esto de aquí arriba Esos que se ven aquí chiquititos Todos estos son Legos Y son de Mandalorianos Y son de, bueno Boba Fett, que también es un Mandaloriano Pero bueno, les quiero enseñar Lo que me compré En Walmart Porque fui a Walmart A surtir la despensa Entonces Pasé por el área de juguetes Y vi unas cosas hermosísimas Entonces se los quiero enseñar Y también otras cosas que me compré aparte De hecho, eso fue ayer Pero hoy fui a comprar Lo de Navidad Para mi árbol de Navidad Y ya sabrán De que me compré Las cosas De Navidad Pero se los voy a enseñar En otro video Esto es lo que me compré Para mí No para mi árbol de Navidad Y les quiero enseñar este Baby Yoda Que es el Grogu Me lo compré Navideño Víjate su gorrito de Navidad Y está hermosísimo A mí me encantó Me encantó Me encantó bastante Está bien, bien bonito Este lo compré Ahí en Walmart Ahí los venden Y ahí me lo compré Está hermoso Y creo que este Ya le asigné un lugar Y a ver si se ve bonito Donde lo quiero poner Ustedes lo van a ver después Porque le tengo un lugar Muy especial A este monito A este Grogu Y a ver Qué tal queda Este me lo compré Miren Este es Boba Fett Este está hermosísimo También se ve Súper, súper bonito A mí Si ustedes no sabían Me gusta mucho El color verde Entonces Boba Fett Es verde Pero es un verde Más oscuro Este es un poquito Se ve clarito Pero Boba Fett Es un poquito más oscuro En la serie Y Pero me encantó Yo lo vi Dije Está hermosísimo Y lo amé Amé bastante A este Boba Fett Y aquí está Está muy, muy, muy bonito Demasiado bonito Pero vean este Ay, no De este me enamoré Completamente Porque está hermoso Miren Ay, está bien bonito Si ven como en la foto Aquí se ve un poquito más oscuro El color verde de Boba Y aquí está un poquito más claro En el juguete Pero este en verdad Me encantó Me enamoré Lo amé Viene con su Con su misil Que es como una mochilita Viene con su misil Entonces hagan de cuenta Que es como de plástico Y si tú la aprietas Esta es la puntita Entonces cuando la aprietas La puntita sale volando No sé si sacarlo de la caja o no Porque usualmente No saco mis juguetes De las cajas Si ustedes ven Este Pues todos mis juguetes Están en caja De hecho tengo a A Cosca Que es Sasha Banks Este la tengo ahí arriba Está en su caja Tengo a Cosca también En Lego Pero Lego si lo saco Si los pongo aquí Este Pero lo demás No lo saco de sus cajas Entonces este no sé Si sacarlo o no de la caja Porque está hermoso O sea, véanlo Está hermosisísimo Carísimo de París Pero vale la pena Estaba Yo lo vi Dije no lo puedo dejar pasar Estaba este Y estaba Este Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo Pero este lo vi Dije no Este tiene que ser Y me encantó La verdad es que me fascinó Bastante Y este fue un regalo Que me compraron ayer Ahí mismo en Walmart Porque venden muchísimas cosas De Mandalorian Y miren Me compraron este Este vasito Pues va al juguito Para el café frío Porque yo hago Ya ven Ustedes no sé si vieron El video que hice Para mi página de Facebook Hice un café frío Tengo las cosas Para hacer café frío Un iced coffee Este Entonces a lo mejor Me hago un iced coffee Aquí Pero miren Este video que está Mando Y aquí está Grogu Está bien Bien bonito Les digo que todo Miren Mando Les digo que todo esto Lo venden en En Walmart Venden demasiadas cosas Y les voy a enseñar Todo Lo que me compré Porque pasé Por el área De Este De ropa para hombre Y ya sabrán Dios mío Nunca hubiera pasado por ahí Fue una locura Estar en el departamento De hombres Y miren esto La playera De Boba Fett No me puedo resistir A mí me gustan mucho Las playeras Demasiado me gustan Las playeras Yo casi no uso Ropa de vestir Y si uso de vestir Es para alguna Cosión especial Pero siempre no hay Playera Entonces miren Esta hermosura De playera De Boba Fett Pero no es la única Miren esta Ay está hermoso De Grogu Está hermosisísima Y es un color Se ve roja Pero es como Un color vino Entre vino y rojo Pero está muy Muy bonita Muy bonita Esta me gustó Trae más Más este Personajes de Star Wars Como Este Yoda Este R2-D2 Este C-3PO Trae varios Pero Me gustó Mucho Se me hizo Muy bonita Y también La agarré Miren Vader Dark Vader Dark Vader Miren esta Ay está hermosa También Miren nada más Está bien Bonita Star Wars Grogu Es que se llama Grogu O sea Baby Yoda Se ve llamar Es que le ponen Baby Yoda Porque se parecía Yoda Al maestro Yoda Pero en verdad Se llama Grogu Y muchos pensaban Que a lo mejor Era el maestro Yoda En bebé Pero no No tiene nada O sea No que no tenga nada Que ver con él Sino que Pues no es el mismo Personaje Miren esta Esta está bien Bonita Esta Ahí vienen los dos Viene Mando Y viene Este Grogu Está hermosisísima A mí me Me encantó Me fascinó La me Y es que Me compré bastantes Ay disculpen ustedes Miren esta Uy Esta está bien Bonita Dudé mucho En comprarme Esta blanca Porque a veces Lo blanco Se transparenta Y a mí no me gusta Que se me transparente La ropa Que se me vea El pecho Pues Entonces Pero dije Me la voy a llevar A ver qué tal se ve Y me compré Esta Está bien Bien bonita Y miren esta Van a decir Mamba Para qué tanto Si es el mismo personaje Pero son Diferentes modelos O sea Diferente foto Diferente estampado Y a mí me encanta Todo lo de Lo de Grogu Y lo de Mandalorian Me encanta muchísimo Miren Esta está bien Bien bonita Bien bonita Y por último Esta Esta Yo la tengo Pero no la compré Original La compré en un tianguis Digo no tiene nada que ver Como que ya me la ponía Pero no me quedaba Como me gustaba O sea Me quedaba un poco ajustada Porque estaba un poco chica Entonces casi no me la pongo Y esta Si es de mi medida Pero esta ya la tenía Entonces Este Pues Es todo lo que me compré Mandalorian Hoy les digo que fui A comprar lo del pino de navidad Este Y ya sabrán De qué va a ser Mi pino de navidad Pero eso Les quiero hacer un video especial De poniendo mi pino de navidad Porque Este Está Muy bonito Todo lo que compré Está demasiado hermoso De hecho Acabo de terminar Habla con mi mamá Para ver si quiere venir De nuevo a ayudarme A poner el pino Que lo voy a adelantar Un poquito Porque Pues lo más pesado Es poner el pino Poner la luz Y todo eso Entonces a lo mejor Eso lo voy a adelantar Y ya que nada más Mi mamá venga a poner A ayudarme a poner Cualquier cosita Pero Este Mi mamá llega De hecho De hecho Voy a mandar Hacer unas cortinas Este Para que vayan Acorde Al árbol de navidad Porque la verdad Yo estoy bien obsesionado Con Con todo lo Mandaloriano Pues bueno Todo esto lo pueden conseguir En la tienda de Walmart Ahí fue donde compré yo Todo esto Y cosas que me faltaron Por comprar Pero eran demasiadas Cosas que había Y obviamente Pues no me iba a traer Todo de un jalón Porque era demasiado 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 Yo quería traerme todo Pero dije Ay pues poco a poco Ahorita lo esencial Mis juguetes Este Mi ropa Y pues lo demás Pues ya vamos viendo Que a lo mejor No es tan esencial Porque no sé que vi Y dije Ay no Este como para que lo quiero O sea Era de baby Yoda Pero dije como Para que quiero yo esto O sea Dije no También no hay que No hay que Este Como se dice Exagerar tanto Pero miren Este fue lo que más amé El Boba Fett Está hermoso Está muy 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 bonito Pues bueno Quería enseñarles Todo lo que me había comprado Porque estaba muy contento De comprarme todo esto De Star Wars De Mandalorian También les tengo El video Les voy a hacer el video De Poniendo mi pino de navidad Para que ustedes vean Como lo adorné Y como quedó todo puesto Y que se va a ver Increíble Chicos pues cuídense mucho Les mando muchas besos Muchos abrazos Recuerden que pronto Nos vemos en su ciudad Este Nos vamos a ver muy pronto En Estulan 5 Donde es Bueno El 15 Es de DTU El 15 es DTU 16 Ciudad Juárez 17 Saltillo Y 18 Torreón Coahuila Primeramente Dios El 29 De Diciembre Perdón Estamos En Mazatlán Y Enero Primeramente Dios Vamos a estar Ay Cómo se llama Este lugar Es allá por El metro Ay Donde termina La línea dorada Pero de aquel lado Ay no me acuerdo Ya fui una vez ahí Este Te voy a mostrar En Veracruz El 17 Regresamos a Ciudad Juárez El 8 Voy a estar En Tijuana Y ahí yo les voy diciendo Pero muchísimas gracias A toda la gente Que me ha estado hablando Bueno a los promotores Que me ha estado hablando La verdad a veces No me doy abasto Con las fechas Y estoy muy contento Por eso la verdad Es que estoy muy feliz De que les guste mi trabajo Y me estén buscando Para trabajar con ustedes Les mando muchos besos Muchos abrazos Y nos vemos En el próximo video Bye Chau